Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a grabar un video distinto a lo que están acostumbrados a ver pero bueno, vamos a tener invitados especiales tenemos compañeros aquí Ahí nos acompaña el Dani y el Gordo ¡Qué pato, cuacuada! Aquí andamos y bueno, pues ya vamos en camino a la locación y bueno, tenemos otros dos invitados especiales que estarán con nosotros en este video ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! ¡Chao! y invitados especiales en este reto Bueno, vamos a empezar con el primer reto es a pegarle al travesaño primero balón un punto segundo balón dos puntos y el tercero que estén tres cuartos de cancha tres puntos ¿Tienen pie ustedes o nosotros? ¿Tienen pie ustedes? No, dale ¡Papáñenos! Balmoyo primero bien cerca Bueno, el siguiente van a ser tres disparos. Cada gol vale un punto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a Dani? ¿Seguro? ¿Con nervio? Yo creo que tengo un poco de nervio, pero hay que ver cómo reacciona. ¿Ten parado? ¿Ten parado? ¿Ten parado? ¡Ay, cabrón! ¿Cómo lo ves? Sorry. ¿Tú no lo ves? Lo situé para mí. Güey, pues ya no me sé aventaste. Ya ve. Y tú te la vas a tirar ahí ya. ¡Ah, Dani! vamos muchachos así Este es el tercero Tres tiros igual Dale Te vas a dejar agarrar Son invitados Dan un chance No hombre Por eso es portero Adelantate wey Ahora si Bueno cuarto reto y Tres penales Esto ya Ya le bailamos Espera 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 Dany wey Espera Espera aret Espera 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 jajajaja vamos a hacer el quinto reto no mas cambios la posición vamos que quería ver si te movías fuerte y con fe ahi, el otro Ya agarro la red, esta nervioso voy igualita, mira, igualitita te lo cataron, te lo cataron no, no, es concesiones muchachos dice colocado en la pura jeta bueno, este, ya terminamos aquí los retos y nos bailaron 3-1 que lógico le iba a apostar, pero que bueno que no le aposté desde donde veníamos perdiendo ya, Roma desde la puntualidad 20 minutos tarde pues muchas gracias muchas gracias ¿quienes redes sociales tienen? para ponerlas ahí en bueno, para que ya las bloqueé Salim HD Salim Hernández igual aquí las ponemos ya está, muchas gracias y bueno amigos, hemos terminado el video nos aventamos unos retos aquí con nuestros amigos de la UDG lamentablemente perdimos, pero bueno ya será para la próxima y nos vemos para la próxima saludos a mis amigos de otra galaxia nos vemos para la próxima me amo, me amo para ver si Romario y Salim nos dan la revancha de Dani veremos, veremos y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y chao nos vemos en el próximo video bye gracias 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 por ver el video.